Fito, si nos dices primero tu nombre y tu trabajo. Mi nombre es Juan, soy autónomo, tengo un taller en El Paso y nada, aquí a escasos 3 kilómetros pueden haber, 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros. A pie de volcán. Sí. Y claro, ¿cómo has vivido tú esta erupción? Con incertidumbre, porque te digo, mi lugar de trabajo está aquí, pero mi casa está en Las Manchas, en La Pecan, debajo de La Pecan de Las Manchas. Entonces, te ves doblemente afectado, porque si no te va a pillar por una parte, te va a pillar por la otra. Y claro, en este caso he tenido la suerte de que la colada a mi casa no la ha afectado, pero lo que son las cenizas están a un metro y medio. ¿A un metro y medio de profundidad? Tengo la casa a un metro y medio de profundidad ahora mismo, sí. Por lo menos hasta el martes, que fue la última vez que nos dejaron entrar, hemos formado una cuadrilla de vecinos y nos dejan entrar de 7 y media de la mañana a... Bueno, de 7 y media salimos de aquí, del campo de fútbol del Paso. Realmente nos dejan entrar de 9 a 3 y nos hemos dedicado a limpiar las casas de los vecinos y los que nos dé tiempo, porque es que ya se han hundido muchas viviendas. Yo tengo una parte nueva de la casa que he restaurado y tengo otra parte por restaurar, que no queríamos tocar todavía, pero que ya voy a tener que restaurar, porque los techos prácticamente han cedido 5 centímetros, entonces ya no es viable vivir ahí. ¿El peso de la ceniza es considerado? Es increíble, yo he sacado, estamos yendo dos veces en semana, al principio, y de cada vez sacabas unos 50 a 60 centímetros sobre el techo, es algo que es increíble. Es más, te digo, la casa ahora mismo está, entrar en el patio es inviable, porque te entierras, te quedas enterado, te quedas en el coche en la calle, y la casa está eso, un metro, un metro, un metro y medio, no lo he medido, pero... ¿Y a ustedes les han ofrecido alguna ayuda para ese trabajo? ¿Es algo que los vecinos, por su cuenta, cuando pueden, van, sacan ceniza? A ver, es tanta la gente que hay afectada, que yo entiendo que hay que priorizar. Entonces, yo en primer lugar, como afectado, te puedo decir que primero es la gente que lo ha perdido todo, y ya luego estamos el resto, vamos a decirlo así. Sí, porque sinceramente, yo sí, mi casa se ha visto afectada, tengo pérdidas, he sufrido pérdidas económicas, pero la casa está ahí. La casa es trabajar, es llevar a un puñado de amigos engañados diciéndoles que los vas a invitar a cerveza y que se pongan a sacar ceniza. No hay otra. Pero por lo menos la casa está ahí, hay gente que está mucho peor que yo. ¿Y qué consecuencias económicas, cómo te ha afectado esta situación? Pues sinceramente, por ahora todavía no lo sé, no he tenido tiempo de sentarme y evaluar, pero sí es cierto que el trabajo merma. Obviamente, pues pasamos de hacer todo tipo de reparaciones a hacer las justas y necesarias para capear el temporal ahora mismo, el momento, y no sé qué deparará, no sé qué va a pasar. Sinceramente, no me gustaría, pero yo estoy incluso barajando con mis señores y con mi hija, una opción B de irme fuera. ¿Fuera dónde? Asturias. ¿Tú eres de Asturias? No, soy de aquí, pero tengo amigos en Asturias y tengo trabajo nada más llegar a Asturias. Entonces, me da pena porque esto lo he hecho yo solo. Entonces, llevo de mecánico toda mi vida, empecé trabajando para terceros. Desde que pude, me monté mi propio negocio, me he dado de alta como autónomo y vas trabajando día a día, vas creciendo día a día. Entonces, dejar todo esto atrás e irte a trabajar otra vez para terceros. Asturias es triste, pero sí es necesario uno por la familia hacer lo que haga falta. Por supuesto. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo una niña de 11 años. Describe un poquito, porque claro, de fuera no se entiende el término autónomo, porque yo soy autónomo en Inglaterra y es algo muy fácil. Los impuestos son bajos, te dejan trabajar, ¿sabes? Pero aquí, montar un negocio como autónomo en una situación así, ¿qué protección? No, te voy a simplificar. No hace falta esta situación. Ser autónomo en España es sinónimo de querer trabajar y querer prosperar. Porque ayudas, las tienes. Ahora han sacado, pues te dan 5.000 euros, que es un arma de doble filo porque el 20% lo tienes que guardar porque te lo retiene luego Hacienda. Te hacen una ayuda de que durante los tres primeros años pagas 50 euros y luego te van subiendo la tarificación. Pero ¿qué pasa? Sinceramente, luego a la hora de la verdad, es como... No te preocupes que esto es así todavía. Es como el que te da... Tú tienes mucha hambre y te dan un trocito de pan en espera de decir, tranquila, que ahora ponte a trabajar ahí, que ahora te vamos a dar más. Y realmente no. Realmente no, porque los autónomos a veces nos sentimos desamparados. Todo es pagar, 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 pagar. Entonces, la cuota mensual que para mí, 300 euros, me luce desorbitado. Porque luego cuando necesitas de la seguridad social, sí, tienes descuento un medicamento, sí, tienes un médico. Pero yo, por ejemplo, mi caso personal. Yo estoy diagnosticado de enfermedad de Crohn. Estuvieron tratándome o buscando la enfermedad durante tres años en la seguridad social. Que si hernia de hiato, que si úlceras, que si es que eres muy nervioso. Me tuve que ir por privado y en una semana estaba diagnosticado de enfermedad de Crohn. Me dijeron, bien, claro, podrías tener mucha mejor calidad de vida y una dieta menos estricta si hubieses venido antes. Pero claro, es que llevo tres años en la seguridad social y no han dado con lo que es. Entonces, a veces te planteas el para qué estás pagando. Simple y llanamente para que no te multien. Realmente, porque cotizar, cotizas la base más baja que hay. A la hora de una baja, vamos a ver, es que te sale más rentable trabajar a terceros. Tienes más derechos si trabajas a terceros que si eres autónomo. Y realmente, siendo autónomo, pagas el triple. Pero es que los autónomos son el motor de cualquier país. Somos el 75%. Mira, estábamos hablando con una chica que perdió su casa y su negocio debajo de la lava. Y está desesperada porque dice que le van a seguir llegando reclamaciones para pagar cuotas, haciendas. O sea, tú eso te lo has planteado. O sea, tú sigues operando de momento, pero... Yo es que es lo que te iba a comentar ahora. Vamos a ver, yo por ejemplo, la nave no es de mi propiedad. Esto es alquilado. Y claro, yo voy a llegar a final de mes y yo voy a pagar mi cuoto de autónomo. Yo voy a pagar mi alquiler. Yo voy a pagar, pues, alarmas, teléfonos, todo esto que se va a pagar. Porque vamos a ver, la compañía de teléfono, por ejemplo, si nos ha congelado lo que es el teléfono de la vivienda. Pero de aquí no, y los móviles tampoco. Entonces, a mí, al mes, tener esto abierto, me cuesta sobre unos 2.200 euros aproximadamente. A ver, a ver. Estar abierto. Ya de ahí para arriba ya comemos. Pero, a ver, no tienes una nave en primera línea. O sea, estás... Sí, pero... 2.500. 2.500. Entre autónomos, seguro. Alarmas, móviles, todo lo que conlleva esto. Sobre unos 2.000 euros, seguro. Pero que cuesta mantener esto abierto. ¿Qué pasa? Que eso, el gobierno, cuando es una pandemia general, por ejemplo, como pasó con el COVID-19, ahí nos vemos todos afectados, ahí lo entienden. Pero claro, aquí somos una pequeña isla que está en la parte más alejada de España. Entonces, mi gran miedo, que cuando eso se enfríe, se va a enfriar todo. Y vamos a volver a las mismas. Ahora, yo sé que todo es solidaridad, todos estamos con la palma, estamos con la palma. Pero mira, ya hemos vivido incendios, ya hemos vivido otro tipo de catástrofes, otro tipo de tragedias. Y en el momento cero, sí, todos son ayudas. Pero en el momento de que todo se enfríe, realmente es cuando tienes que ayudar a la gente, no hay nadie. Estás solo y... No hay nadie, no, perdón. Estamos los de aquí. Estamos tú, tu vecino, tu padre, tu hermano, la gente de aquí, los palmeros. Y en este caso, los canarios. Porque a esto sí hay que decirlo, los canarios se han volcado con la palma y agradecidísimo. Y seguirán haciendo. Porque todos tienen amigos aquí, parientes aquí y eso, la verdad, la diferencia se nota. Y ahora más que nunca somos uno. Pero con respecto al gobierno central, sí nos sentimos abandonados. Y te digo, espero, espero que todo lo que han prometido no quede en palabras, como suele ser y como suele suceder. Porque ya te digo, lo primero que han hecho es el viaje oficial, a ver qué ha pasado, a ver cómo pueden ayudar. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a ver cuál va a ser la realidad. Porque no hace muchos días atrás tuvimos el incendio que tuvimos aquí en El Paso. No sé si estarías informada. Hace dos o tres meses. Bien, yo todavía tengo marcas en los brazos de apagar la casa de mi madre. Yo pude colarme, porque tuve que colarme, porque me desalojaron, pese a que pedí por favor que me dejaran. Tenía una piscina llena de agua, tenía una motobomba a seis caballos y medio, tenía máscaras contra el humo. Estábamos preparados porque no es el primer incendio al que me enfrento. ¿Qué pasa? Me echaron de mi casa, me desalojaron, por normativas de seguridad. Bueno, primero, la seguridad ahí falla, ahí la normativa falla. Segundo, yo me consigo colar en mi casa. Ya la casa había empezado a arder por la zona de los cuartos de la bandería y demás que tenemos detrás de la casa. La consigo apagar. ¿Qué me hace replantearme esto? Bien, primero, hay muchas leyes que fallan, hay muchas normativas que fallan. ¿Qué interesa? ¿Que se quemen casas y se quemen hectáreas o que se salven? Esa es la primera pregunta que te hace. Porque, no, 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 tú tienes que desalojar, yo tengo los medios para apagarla. Y ahora mismo no estamos viviendo en un pabellón porque la casa de mi madre se ha salvado, la pude apagar del incendio, la pude, es que es una tragedia tras otra, la pude apagar del incendio y estamos viviendo ahora mismo tres familias ahí. Si no, ahora mismo estaría desalojado de las marchas en mi casa, estaría sin casa en El Paso, estaríamos en la calle. ¿Cuánta gente está viviendo en la casa de tu madre? Ahora mismo habíamos siete personas, de tres familias diferentes. Están, pues, lo que es mi madre, lo que es mi familia con mi mujer y mi hija, y mi hermano con su novia que perdieron la casa, lamentablemente, en Todoquio. ¿Y a ellos qué ayuda han recibido en concreto hasta la fecha? ¿Lo que es ayuda local o lo que es ayuda del gobierno? ¿Del gobierno? Porque local estamos... No tengo constancia, no tengo constancia. No te voy a decir nada o te voy a decir mucho porque no tengo constancia. Sí sé que hemos... Estamos apuntados a unos pabellones, que tenemos acceso a cualquier tipo de comida que ellos dispongan, a ropa, a toallas, que desde aquí también me ha parecido muy triste el descontrol. Y que hayan personas que no lo necesitan y que vayan a aprovecharse de estos momentos, de gente que realmente sí lo necesita, para ir a sacar cosas. No me considero racista, pero muchos inmigrantes, mucha persona que ha venido de fuera, que no es canario, que no siente el dolor de la tierra y que no tienen la necesidad, porque ni siquiera viven en el valle, de ir a estos sitios a lucrarse y a... Vamos a ver, no, trabaja como cualquier palmero y ganate la vida. Es lo que hay. Entonces, sé que en los pabellones se ha donado mucho, se ha venido mucha ayuda de otras islas. Pero los pabellones han sido donaciones por parte de la gente. Exactamente, es lo que no sé. Ahí estoy desinformado yo. Entonces, no sé si ahí el gobierno ha tenido algo que ver o esto es simplemente la gente que se ha volcado y se han llenado esos pabellones para ayudarnos. Entonces, es lo que no sé. Lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, si mi casa vale 250.000 euros a mí el gobierno, si la pierdo no me va a dar 250.000 euros. Pero el IBI, con respecto al valor de esa casa, sí lo llevo pagando durante toda mi vida, igual que lo ha pagado mi abuelo, mi padre, pero hemos ido pagando todo. Para entender, el IBI quiere decir que tu casa oficialmente se reconoce de un valor con lo cual tú pagas un impuesto para los servicios de esa casa. Exactamente. Entonces, las autoridades te han dicho tu casa vale tanto, con lo cual te corresponde pagar este impuesto. Exactamente. Sin embargo, a la hora de que puedas perderlo por un hecho natural, una cachastrope natural, tú dices que no te lo van a reconocer en la misma suma. Me remonto, yo sé que a lo mejor no tiene nada que ver con el volcán, pero me remonto, por ejemplo, al incendio, que es lo más fresco que tengo, y ya hemos movido, y van a haber, van a haber ayudas. Volvemos otra vez a lo mismo. Van a haber, pero no las hemos visto. Hay tiempo, hace poco, hace poco. ¿Qué pasa? Yo sé que mi madre está pagando de IBI casi mil euros. Lo primero que nos dicen los peritos cuando van a la casa a ver los daños es, nosotros solo venimos a peritar las cosas de valor esencial. Lo que tú tengas en tu vivienda, que no sea de primer orden, eso no te lo vamos a peritar, eso no te lo vamos a pagar. O sea, yo perdí cuatro motos clásicas que tenía restauradas, una de ellas la restauré con mi padre antes de morir, fue el último que hice con él, las perdí. Perdimos otros tipos de enseres que puedes tener en tu casa. No, 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 no. La lavadora, una estufa y el cuarto. Se acabó. Como tú lo tuvieras, si lo tienes mejor arreglado, si lo tienes peor arreglado, si lo tienes... Eso no influye. ¿Y ese perito venía de la parte de quién? Del gobierno. Del gobierno. Pero tú tenías un seguro que cubría esas... No, en casa de mi madre no tenemos seguro, en la mía sí. Por eso estoy tranquilo, porque sé que por lo menos si en las manchas pasa algo, estoy asegurado. Y porque volvemos a lo mismo. Es que con el gobierno está pasando lo mismo que con la seguridad social. Estás pagando por algo que luego cuando lo necesitas te sientes desamparado. ¿Y por qué crees tú que el gobierno... Es una pregunta difícil, ¿eh? Y las preguntas que no tal, no te preocupes. Pero claro, son las preguntas que la gente se va a hacer desde fuera. ¿Por qué piensas que el gobierno debería de indemnizarte por algo que no estaba asegurado, que no era de primera necesidad? Eso creo que hay que explicarlo. Bueno, ahí habría que... Ahí entiendo yo, por ejemplo, que ellos no saben, la ciencia cierta, porque puede haber luego mucho liante que diga, mira, es que yo tenía esto, esto, esto y esto, y realmente eso no está ahí. Vale, perfecto. Primero, si tú lo puedes documentar, si tú puedes ir con un documento, mira, yo tenía este vehículo y lo he perdido aquí. Y está atasado en tanto. Yo entiendo que no todo el mundo tiene sus cosas atasadas y demás. Yo, por ejemplo, sé el valor de las motos. Y puedo dar una atasación de lo que valían las motos, porque se han querido subastar y se han querido hacer cosas con ellas que no se podrían hacer. Pero bueno, se podría llegar a una media. Vamos a ver, buscar un camino intermedio. Ni todo es tuyo ni todo es mío. ¿A qué me refiero? Que el gobierno dice directamente, no, 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 los enseres básicos. Vamos a ver, ¿no? Un 25% más. Porque ahora te digo lo siguiente. Cuando la crisis del COVID, en la misma semana en la que se establece el estado de alarma, el gobierno canario se subió el sueldo un 3%. Eso está en datos, lo puedes buscar en la prensa. Eso está, eso está. Vamos a ver, o sea, para ellos, para ellos, se puede hacer, lo hagan bien, lo hagan mal. Se puede hacer lo que quieran. Pero luego el ciudadano siempre es ajo y agua. Que sabes lo que significa ajo y agua. No te lo voy a explicar, ¿no? Y tragamos, 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 hasta el día que haya una revuelta o no sé qué pasará. No sé en qué acabará esto, pero uno se llega a cansar. Entonces, en tu opinión, porque se han estado hablando de cantidades bastante importantes, ¿no? Los políticos han venido a hacerse la foto. Pero en tu opinión, ¿cuál es el papel de los gobiernos, de las autoridades ahora, de cara a los canarios, a los palmeros, a los ciudadanos de todo? ¿Qué creo que deberían de hacer o qué creo que van a hacer? Creo que lo que crees que van a hacer, lo haremos en la segunda parte. Pero primero dime lo que deberían de hacer, desde tu óptica. Lo primero es dedicarles tiempo. Ahora mismo esa gente lo que necesita es tiempo y comprensión. Ahora mismo sentirse que no están solos. Es que es lo que necesitamos, te lo digo por mí mismo. Y yo te digo, yo estoy bien, dentro de lo malo estoy bien. Pero sentirnos que no estamos solos, porque es que los políticos nos han fallado tantas veces que es que ya no confiamos en que digan, no, 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 los vamos a ayudar. Es que viene una partida de 200 millones. No, no confiamos en la política de este país. Yo personalmente no confío y como yo hay muchos. Lo que pasa es que el español tiene el problema de ser el crítico de bar. Vamos a los bares a quejarnos. Tenemos un problema y vamos al bar a quejarnos. Pero realmente cuando salimos a la calle y cuando tenemos la posibilidad de hacer fuerza, no, ahí nos callamos y somos corderos porque es que me van a coger manía. Y eso pasa con las autoridades, eso pasa con empresas como pueden ser ITV, yo te lo digo por el entorno en el que me muevo. No, 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 ¿cómo puedes tú a un mecánico de ITV, cómo te lo puedes encarar? Vamos a ver, porque él me está diciendo que esto está mal y no está mal y yo le estoy demostrando que no está mal. Y si no está mal, yo a mi cliente no le voy a robar. Punto. No, porque te van a coger manía, porque me la cojan. La ley dice lo que dice la ley y punto. Y ni es para ti ni es para mí. Es lo que marca. Entonces, en este caso lo que yo no entiendo, por ejemplo, que es lo que falla con la política de este país. Este país tiene mucho dinero. A este país se le ha dedicado y se le inyecta mucho dinero. El problema es que el dinero se queda donde no se tiene que quedar. Lo primero, yo, como trabajadora tercero que fui, fui contratado por una empresa X, que les estoy muy agradecido también en su momento. No saben quiénes son. Bien, si yo no ejerzo bien mi trabajo, yo me voy a la calle. Los políticos nos roban delante de nuestros ojos y tenemos que aplaudirles. Y no hay ningún tipo de ley que sancione eso. Sí, 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 no, no, no. Se va del cargo. Sí, sí, se va del cargo, pero con los bolsillos llenos. Y una pensión vitalicia. Que esa es otra cosa que no entiendo. No, señor. Usted ha ejercido por cuatro años. Usted tiene cuatro meses de paro por cada año de labor. Igual que cualquier español. ¿Sabe cómo se acaba la corrupción en España? Fácil. Cualquier político que quiera entrar a algún cargo público, su sueldo tiene que ser el salario mínimo establecido en el país. Punto. Y ahí el que entraba es el que quiere sacar del país para adelante. O enseguida el salario va a hacer su vida. Seguro. Seguro. Porque por 600 euros no te va a entrar aquí el señor presidente al gobierno a dedicar su tiempo y a dedicar su vida. Por 600 euros, no. Entonces me estabas diciendo que lo que necesitas primero de las autoridades es que escuchen, que acompañen a la gente de aquí. Pero ¿qué ayuda en concreta crees tú que podrían estar dando ahora, dentro de un mes? Ahora mismo es facilidad de abrir puertas, porque vivimos en una isla en la que todo está o protegido o prohibido. Esto es así. Esto es así. Y, por ejemplo, en mi caso, en Las Manchas, pedimos en su momento licencia de obra. Fue una casa querida de sus abuelos, mi mujer. Pedimos licencia de obra para reformar y ampliar. Y nos daban la reforma, pero la ampliación no. Vamos a ver, tengo casi 3.000 metros. ¿De terreno? De terreno. Bueno, quiero ampliar 25 metros cuadrados de cocina. Que no quiero hacer otra vivienda. Quiero ampliar 25. No, 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 no. Es que es zona protegida. Bien, ¿protegida para quién? Digo, si es mi casa. Y hay otra casa al lado. Y hay otra casa por debajo. Si es un barrio residencial. No, es que queremos evitar la masificación. Vamos a ver, señores. Si usted tiene 500 metros cuadrados y quiere hacer una casa de 300 metros cuadrados, es una masificación. Pero si tengo casi 3.000 metros. Y yo lo que quiero ampliar son 25 metros cuadrados. Y luego hacer un garaje para dos coches. En 3.000 metros no tengo yo tiempo. No estoy pegado a los linderos de los vecinos. No estoy pegado a ningún lado. No, no, no. Pero es que es justo de tu casa para atrás. Es zona verde. ¿Quién ha dispuesto eso? Si es mi casa. Es mi terreno. No lo entiendo. En casa de mi madre, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Está mi casa. Está el terreno del vecino. En la casa de mi madre se puede construir. En el terreno del vecino ya no. Porque es zona protegida. Tiene también 5.000 y pico metros. No se puede construir. Solo sembrar aguacateros y un cuarto de apero. Bueno, pues la ley o cambia o dónde nos vamos a vivir. Esa es la pregunta. Ahora con todo esto de lava. Te lo explico fácil. El gobierno quiere construir un edificio de X plantas. O comprarlo o que tú te lo compres. Si ya te lo compras tú, mejor que mejor. Y meterte a vivir ahí como si fuéramos gallinas. Cuando somos gente de tierra. Yo, por ejemplo, a mí me metes en un apartamento y me matas. Me matas. Yo tengo que tener tierra. Yo tengo que poder salir con mi gato y con mi hija. Y jugar alrededor de mi casa. Y tengo que, no sé. A mí no me puedes meter en un nicho, pero en grande. Entonces, no me puedes meter ahí. Y para que la gente entienda, tú y la gente como tú no están pidiendo algo lujoso. Simplemente poder vivir en las mismas condiciones que por ninguna culpa de ustedes han perdido. Exactamente. Mira, te voy a poner, por ejemplo, porque ya te digo, yo últimamente he visto tanta tristeza y he visto tanta desgracia, que estoy volcado en lo que son intentar echar una mano de la manera que pueda. Hemos formado incluso cuadrillas, como te dije, para ir a limpiar techos a las manchas. Estamos yendo todos los sábados y demás. Amigos que están desalojando, pues no me importa en ningún momento cerrar, coger mi camión y tirar como he ido ya a desalojar tres o cuatro viviendas en la laguna de amigos que tengo. Ahora tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, mira, la cosa que yo no entiendo, con tanta normativa y demás, es que todo sea una prohibición, que todo sea un... Esto no lo puedes hacer, esto tampoco, mira, por internet, te puedes meter, estos son datos contrastados. Hay casas de 50 metros cuadrados en 45.000 euros terminadas. No, 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 es un impacto medioambiental, usted aquí no puede montar una casa de madera. Pero vamos a ver, es asequible, para alguien que lo ha perdido todo, es asequible. Entonces, ¿por qué está prohibido? Porque a ti te da la gana, punto. ¿Por qué no queda bonita? El centro de visitantes que es un bloque de hormigón, eso es bonito, eso es bonito ahí al lado de la caldera, eso sí es bonito. Pero se pudo hacer, ¿por qué? Porque lo hace el gobierno. Pero sin embargo yo tengo un kilómetro más adelante un terreno, en el cual no me dejan construir nada, cuando hay una casita de madera con suporte y tal, quedaría espectacular, porque es que hay casas alrededor. No, y además te da la impresión, pienso yo, que se olvidan que esta es una isla donde vive gente y esa gente tiene que poder vivir de forma decente, o sea... Mira, no solo eso, mira al tipo de... ¿Cómo te lo planteo? Al tipo de... dicen que tenemos una constitución y demás, yo pienso que esto es como una dictadura, pero en... camuflada. Yo te dejo que tú vayas eligiendo, pero ahora de verdad se hace lo que yo diga. Porque realmente tú eliges el que te va a gobernar, pero el que te va a gobernar va a decir tú tienes que hacer esto y te tienes que joder y pasar por el lado y hacerlo y punto. Te planteo, por ejemplo, aunque no venga el caso, pero te planteo un hecho personal mío. Yo tengo esta casa que heredó mi mujer y sus abuelos. Nosotros pedimos una licencia de reforma y de ampliación. La ampliación no nos la dieron directamente, porque no alcanzaban los metros. Vale, venga, va. Porque era zona verde. Bien. Queríamos reformar los techos. Teníamos una parte que era de losa plana y otra parte de techo canario. Queríamos, pues los techos se mojaban, queríamos deshacernos de los techos y hacer una casa a dos aguas, un poquito más moderna, un poquito más con materiales modernos. Estamos hablando de una casa de 70, 80 años. Bueno, algo más moderno, más cómodo. Pagado por mi bolsillo, nada de ayudas, porque hay ayudas para arreglar techos canarios y demás. No, 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 yo del gobierno, cuanto menos trato con el gobierno, mejor. Yo ahorro para lo mío, sin problema. Pues cuál es mi sorpresa cuando yo voy a pedir la licencia para reformar los techos y no me la dan, porque, ósea, sí me la dan, pero tengo que hacer los techos exactamente igual a como están los techos de Texas, porque son protegidos. Son techos de casa canaria protegidos. Y vamos a, muy bien. Tú quieres que yo los haga así, págame tú. No, 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 los tienes que pagar tú. Yo digo, no, que yo no tengo, vamos a ver. Bueno, es que a mí me cuesta 8.000 euros hacerlo de la manera que yo quiero y más de 25.000 hacerlo como quieres tú. Digo, yo no me puedo enfrentar a eso. Digo, y vamos a ver, digo, y segundo, ¿es tu casa o es la mía? Digo, si me dices que yo acabo de adquirir una vivienda que fue un castillo de no sé qué, que tiene historia, que tal, no entendería. Digo, pero es una casa terrera, normal y corriente, de unos señores de ochenta y pico años que murieron y se la dejaron a su nieta. Se acabó una casa normal. No puedo reformar yo. Es que no, al final no eres dueño de lo tuyo. Estás pagando un IBI, estás pagando esto, estás paga, 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 paga. Y al final no eres dueño de lo tuyo. Explícame un poquito, me has dicho que por tu negocio son dos mil quinientos. Más o menos. Vale, pero a título personal, por tu casa, ¿tú sabes del IBI y todo eso cuánto sería? Yo creo que nosotros en Las Manchas creo que no estamos pagando mucho. No, no, allí no se paga mucho porque pertenece a los llanos. Pero sí sé que mi madre, por ejemplo, por mil quinientos metros de terreno que tiene, construido y bastante, porque construido, si pueden haber, esos mil quinientos, quinientos pueden estar construidos. Sí sé que está pagando casi mil euros. Mil euros de IBI al año. Mil euros al año. Sí, y es viude. ¡Oh! ¿Y el IBI qué cubre? A ver, el IBI es el impuesto de terreno. O sea, tienes la casa y te lo cobramos porque tienes una casa. Porque tienes una casa, exactamente. Y estamos cobrando el sueldo. A ver, porque esto también es una cosa que no se entiende desde fuera. Yo tengo mi casa principal y tengo derecho a vivir en esa casa. Otra cosa es que yo pague la basura, el agua, la luz. No, no, tú pagas el suelo. ¿Pero estás pagando el suelo de tu casa? El suelo, que se supone que es tuyo. ¿Y qué edad tiene tu madre? Mi madre es de 56. Vale, entonces... Pero no, no, porque no me acuerdo. No, 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 tranquilo. Entonces, ella es viuda, tiene su casa, que habrá de dado o montado o... De mi padre, sí. Mil euros al año. Al año. Pero esa, ahí tenemos otra cosa. Es que podríamos estar hablando días. Ahí hay otra cosa, por ejemplo, que falla del gobierno. El impuesto de sucesiones. ¿Por qué tengo yo? Te lo digo porque la muerte de mi padre fue, entre comillas, reciente, hace 10 años. Él murió con 51 años. Nosotros lo pasamos realmente mal para poder... Porque mi padre no sabía que se iba a morir. Entonces, él no dejó testamento, no dejó nada. Nosotros nos gastamos un dineral en poner los papeles al día. Yo entiendo que los organismos públicos tienen que dedicar su tiempo a cambiar de nombre nuestras cosas. Yo entiendo que ese tiempo haya que pagarlo. Yo entiendo que el material, el papel, lo que usen, los cuños, todo lo que se use, hay que pagarlo. Pero ¿de dónde se sacan ellos un impuesto de sucesión? ¿Por qué tengo que pagar yo por algo que mi padre ha pagado durante toda su vida y se hipotecó en su momento y ya él lo pagó? Si es de mi padre, cuando yo lo heredo, ¿por qué? Bien. ¿Qué me dice el notario? O en este caso, el asistente al notario. Porque es un bien que tú estás adquiriendo y estás ganando en riqueza. Bien. Pues quédate con la casa y devuelve a mi padre. Que es lo que yo quiero. Porque yo lo entendería más como la compensación de, mira, es lo que te dejó tu padre, ya que no lo tienes a él, tienes ese recuerdo. Tienes eso, que era suyo. Pero no, 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 no. Yo a día de hoy, yo heredé la camioneta de mi padre y yo la camioneta es como si la hubiera comprado. Era de mi padre, pero no. Porque a la hora de yo ponerle a mi nombre, tuve que volver a pagar. Entonces, son cosas que no entiendo de este país. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y son cosas que de fuera no se entienden, porque es bien que la gente... Se llama corrupción. Bueno. Así de claro, y te lo digo con todas las letras y en mayúsculas. Se llama corrupción. Se llama, somos políticos, queremos entrar, no para dirigir un país y sacar un país en adelante. Yo sé que en su momento Franco hizo muchas cosas mal. Lo sé. Y no soy franquista. Pero Franco quería ver crecer España. Y está en la historia. Empresas. El 80% de los plátanos que tenemos aquí fueron subvencionados por Franco. Fueron ayudados por Franco. Por eso hay un montón, muchas personas mayores aquí en La Palma que tú les hablas mal de Franco y se enfadan. ¿Por qué? Porque Franco ayudó. A ver, Franco luego también tuvo muchos, vamos a decir, muchos fallos. Nadie es perfecto y también se malentiende muchas veces la historia cuando se dice, no, no, no. Es que ¿cuántos asesinatos cometió? Pero es que no lo cometió Franco. El problema era que la ley estaba tan en el aire, estaba tan verde, por decirlo de alguna manera, que muchas de las personas a las que Franco confió en su momento le fallaron y se tomaban la ley por su cuenta. Pero el régimen en sí no estaba mal. Tú podías irte, eso me lo cuenta a mí, me lo contaba mi abuelo y me lo contaba mi padre. Tú te podías ir por ahí y podías dejar tu coche abierto. O sea, ¿qué la gente respetaba? Que las cosas en La Palma funcionaban mejor en esa época que ahora. Por lo que me cuenta mi abuelo y lo que me contó mi padre en su momento, no es que fueran mejor, porque se llevó a pasar hambre, pero también estábamos hablando de guerras civiles, estábamos hablando de que se pasaron un montón de épocas complicadas. El tema está en cómo se dirigía el país. Vamos a ver, el ciudadano lo pasaba mal, por las épocas que eran, porque no había abundancia y por qué tal. Pero vamos a ver, si miramos, que esa parte está mal, pero si miramos desde un punto de vista un poco más global, un poco más general, vamos a ver, en España teníamos la Ebro, en España teníamos la fábrica de Santana, en España producíamos cosas, hacíamos cosas. En España hubo un montón de conflictos, Ceuta y Melilla y más terrenos que se devolvieron luego a Marruecos, porque Franco lo que quería era seguir creciendo, seguir ganando terrenos. No lo encuentro lógico tampoco, pero bueno, quería crecer. Los políticos de hoy quieren crecer, lo que quieren es llegar al gobierno a ver cómo se pueden llenar los bolsillos. ¿Punto? Mira, te voy a hacer una pregunta. Tienes los brazos cansados, perdón, te voy a suspender un poquito aquí. Te voy a hacer una pregunta nada más, la última, perdón. Pero si tú, si este fuera Pedro Sánchez ahora mismo y lo tienes aquí en casa, ¿qué le dirías tú? Esto es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Que nos apoyen, pero con verdades, no con mentiras. Que nos apoyen con hechos, con hechos. Que los veamos aquí y que sea él el primero en remangarse la camisa y en estar aquí. No venir un día a saludar y a darle la mano al típico señor que prepararon allí para que saludara a don Pedro Sánchez. No, 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 que venga a hablar conmigo. Que se baje de su coche y se sube en un coche de alquiler normal y corriente y se dé una vuelta a hablar con los vecinos. Él solito. Él solo. Que aquí no hay atentados. Aquí nadie le va a dar una apuñalada ni le va a meter un tiro. No, no, no. Así es como se va a dar cuenta del dolor que está pasando la gente y de lo mal que lo estamos pasando. Si tiene corazón, obviamente. Cuidado. Porque es que a lo mejor no lo tiene. Y estamos pensando que sí. También puede ser. Eso. La lava, las coladas de lava, las diferentes coladas de lava han enterrado viviendas que posiblemente eran clientes tuyos. Sí, claro. ¿Cuánto estimas tú la pérdida de la clientela de este lugar de La Pamba? A día de hoy ya hemos hecho el cálculo y he perdido más de 20 clientes ya. Ya. Que no van a volver. No es que vayan a retrasar las reparaciones. No, es que no van a volver. Se han ido a Alemania, se han ido a Italia, se han ido fuera. Se han ido a Tenerife, se han ido a Península. Ya hay 20, 25 que sé que no van a volver. Y eso representa cuánto, el 10% de toda tu clientela, en cuanto a negocio, 30%, 35%? En cuanto a pérdidas de beneficios puede ser un 30%, un 30% en general. Si hablamos de los que se van y no van a volver, y de los que van a estar tiempo sin volver. Porque es que, no hay, vamos a ver, y yo ahora mismo, si le doy un golpito al coche y puedo escapar con él así, no voy a repararlo. Es que es obvio, pero es que yo lo estoy viendo por mí mismo. Vamos a ver, soy una persona que se está, en cuanto a herramientas y demás, me estoy reciclando constantemente. Ya he hablado con mi mujer, vamos a cortar, vamos a cortar todo, vamos a parar, porque vamos a ver qué pasa. Ahora hay que trabajar y guardar, porque no sabemos cuándo se va a parar todo. Y se va a parar, porque se va a parar. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? ¿Qué hacemos? Pues tener un pequeño colchón y un plan B. Y ya el plan B te lo comenté antes. El plan B, si la cosa se pone muy, muy fea, porque yo soy palmero hasta la medulla, si se pone muy, muy fea, no me quedará otra, porque mi orden de preferencia es, a mi gente la quiero, pero primero está mi mujer, mi hija. Y qué impacto te tiene estar, como has dicho tú, a 3 kilómetros, 26 días aquí con esto, con explotando. Pues te voy a ser sincero, hay días que llego, abro la puerta, miro lo que tengo que hacer, empiezo a hacer cuatro cosas, mete cuatro explosiones, cierro y me voy. Me voy, por pánico, porque ha habido días que ha estado feo, 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 feo. Y luego días como hoy, como la gotita de agua que va cayendo en el fregadero toda la noche, y te va minando psicológicamente, y te va minando, minando, minando. Y llega un momento que el ruido parece que desaparece, pero realmente no es que desaparezca. Es que se te mete dentro y es un... Termina, pienso que esto te ponen al lado de él un año y acabas loco, loco. Porque es insufrible. ¿Y temes que te caiga una roca o que se venga ganada para aquí? Al principio no, porque tengo un amigo que trabaja para el astrofísico y me tiene más o menos... Está trabajando también mano a mano, se lleva con gente, con vulcanólogos y demás. Y por ahora, en la zona en la que estamos, estamos prácticamente en paralelo hacia el norte. Entonces no... Se tiene que poner la cosa muy, muy fea. En caso de que se abriera otra boca más al norte, ya entonces ahí así nos replantearíamos... Que podría pasar, pero la última de mis preocupaciones sería Altayuna en ese caso. Que se abriera aquí, porque ya el paso se iría a Rolollano, Tazacorte y Media Isla. A ver, cuéntame lo que me estás diciendo ahora de los medios que vienen, porque quieren grabar a la gente. Sí, vamos a ver el morbo. Lo que hablamos también. Vivimos en un país que, sinceramente, no sé, no he tenido la posibilidad de vivir fuera. Siempre he vivido en España. Pero vivimos en un país que a veces pienso que somos morbosos. Nos interesa más la prensa amarilla que realmente lo que está sucediendo. Entonces vivimos en el país de la desinformación. Porque nos hace, nos llena más el ver gente llorando que lo ha perdido todo, que realmente saber la información real del volcán a tiempo real para poder evitar futuras catástrofes. No, 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 eso no nos interesa. Eso es lo que queremos ver, gente llorando y gente pasándolo mal. Eso es lo que nos interesa. Y luego están los típicos, como el señor iluminado este, el Risto Mejide este, y los cuatro o cinco programillas, esto basura que hay en la tele, que mira, de ahí se podría sacar dinero también. Ayudar a toda esta gente, porque toda esta gente está cobrando unos soldazos y todas estas cadenas de televisión mueven unas cantidades astronómicas de dinero que podían destinar algo a esto también. Ya que nosotros les damos el material, pues ellos que aflojen un poco la mano. Bueno, vamos a ver, la gran pregunta que hacía, que se la hacía a una amiga personal mía, que es la alcaldesa de los llanos de Aridane, que se ha volcado, igual que el presidente del Cabildo, igual que Sergio, el alcalde del Paso, y han trabajado, están ahí, ahí. Ahí es donde debería estar el presidente del gobierno, ahí, con toda esta gente. Son políticos de los de aquí, pero que se lo están currando. ¿Qué pasa? Viene el señor Risto de Mejida a preguntarle a esta señora, que cómo han dado autorización a la gente a hacer casas donde hay volcanes. Bueno, eso lo puedo responder yo con otra pregunta. En Galicia, por ejemplo, cómo han dado autorización a construir casas donde pueden haber riadas. Por ejemplo, o en País Vasco, cómo daban autorización a la gente a vivir ahí cuando existía lamentablemente ETA y habían atentados, cómo la gente podía vivir ahí. Pues señores, pues porque somos tierra volcánica. Es que todo es un volcán. Es que lo que hay, es que lo que hay, vivimos aquí, si no vivimos aquí, ¿dónde vivimos? ¿Qué dejamos? La isla como una reserva y nos vamos todos fuera, ¿a dónde? A Madrid. Que en Madrid no hay tragedias, en Madrid no hay desgracias, en Madrid no hay edificios que estallan por el gas, no pasan cosas. En Estados Unidos las Torres Gemeras se ponen al carajo. ¿Y a ti te consta que han venido periodistas realmente queriendo algo en concreto, grabar a gente y llorar? El 80% del periodismo se basa en prensa amarilla y han venido buscando el morbo, no la información, el morbo. Y han tenido la gran suerte de no tropezarse con un animal de campo como yo. Te voy a decir así de claro, porque yo no tengo pelos en la lengua, ninguno. Entonces, ¿por qué se van a las personas mayores? ¿Por qué se van? Porque dan más pena. ¿Por qué no vienen a preguntarle qué? A ver, que no es que sea joven, tengo 40 años. Pero bueno, ¿por qué no le vienen a preguntar a una persona como yo? ¿Por qué se van a una señora de 80 años que acaba de perder la casa en la que crió a sus hijos, en la que ha estado criando a sus nietos, a lo mejor quizás hasta bisnietos? Porque no es la casa, son los recuerdos. Entonces, eso es lo que buscan, buscan a ese tipo de personas. A gente como yo, o como mi señora, no nos vienen a entrevistar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a contar son solo verdades y no vamos a dar pena. Porque yo no quiero dar pena. Yo lo que quiero es que busquen la manera de ayudar. Que no están en la obligación, que es una catástrofe natural, que vale. Pero bueno, ya que nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, para las buenas hay que estar en las malas también. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos los impuestos al día. Habrá quien no. No, yo entendería, me da pena, pero entendería que toda esta persona que no tuviera en su momento su licencia para su casa, no la tuviera legalizada, que tenga algún tipo de problema a la hora. Dejarlo en la calle no, porque sinceramente nadie merece eso. Pero que obviamente no tenga las ventajas que tiene una persona que tenía todos sus impuestos al día, su casa al día, todo al día, lo entendería. Que se le diera prioridad al que tiene las cosas al día, lo entendería. Pero que nos dejen a todos de lado y que todo se quede, como siempre, en palabrería, eso sí que no. Porque mira, me remonto a 2009 y 2010. El incendio de Fuencaliente, seguido de la riada. ¿Dónde están las ayudas? La gente lo que ha reconstruido, lo ha reconstruido en su bolsillo. Ahí inyectaron un poco de dinero, un poco, pero pásalo de siempre. Te voy a poner un ejemplo, porque no sé cifras, tendría que documentarlo un poco. No tengo cifras exactas. Pero te llegan 100 millones de euros, que te los vamos a destinar para salvar a esta gente y para ayudar a esta gente. Pero es que de esos 100 millones de euros, cuando llegan a La Palma y llegan al ayuntamiento, hay 20. ¿Dónde están los otros 80? Se han ido perdiendo por camino. Yo ya tengo, tengo amigos, ya te digo que son políticos aquí en La Palma y yo ya tengo constancia de que se va a destinar parte de las ayudas a cursos de formación. Sí, 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 como lo estás escuchando. Parte de la ayuda económica que viene van a ser para cursos de formación. ¿Que nos van a formar aquí? ¿Para qué? A enseñarnos a barrer. Porque lo que vamos a hacer ahora es barrer. No señor, inyecte ese dinero a la gente que lo necesita, a infraestructuras, a carreteras. Ahora vamos a tener un problema grandísimo para podernos trasladar al sur. Ahí están con la carretera de... Porque la carretera de Fuencaliente, que tardaron no sé cuántos años en terminarla, que siempre estaba en obras, en los 8 años que venimos aquí con los estudiantes. Esa siempre hemos tenido la broma con mi hija, porque la tengo que tomar todos los días para ir a mi casa y siempre tengo la broma con mi hija de algún día tus hijos, como le digo yo a mi hija, digo, sé, mis nietos, digo, algún día la verán terminar. Digo, porque yo no la voy a ver terminada. Digo, y tú, creo que tampoco. ¿Y más ahora? Y más ahora menos. Ahora menos. Y luego con el sistema de trabajo que tenemos en este país, pues no lo sé, porque hoy hacemos una cosa y mañana la estamos rompiendo para pasar un tubo. Que no hay planificación, que esa es otra. Esa es otra. Hoy te falta la carretera y mañana te le hago un corte para pasar un tubo y te le pongo un parcho encima. Entonces, por ahí se empieza a levantar, a levantar, a levantar. En cinco años está estropeada que está que no. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Porque el dinero no se está yendo a los profesionales. El dinero se está quedando en las altas esferas. Y claro, tú no le vas a llegar a un buen ingeniero y le vas a decir, no, mira, que es que tu trabajo vale esto, pero yo te voy a dar la mitad. Porque es que es lo que hay. Entonces, ahí es donde vienen los recortes de presupuesto, ahí es donde vienen las obras a medio terminar, ahí es donde viene tal. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está? Pues en el bolsillo del señor Pedro Sánchez, en el de Echenique, en el del otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Porque ¿cuántos políticos necesitamos en este país, señores? ¿Cuántos? Que sobran. Que es que sobran, que sobran, que sobran. Que ellos no lo quieren admitir, pero sobran. ¿Por qué? Porque han visto el filón y le van al filón. Punto. Y es la manera más fácil, más descarada de robar, y que encima no tiene castigo. Porque lo más que puede pasar es que hagan como el coleta, pues dimito y ya está. Pero lo que me he llevado y lo que me he embolsillado ya me lo he llevado. Así dimito hasta yo, vamos. Hombre, si yo entro en el ayuntamiento y me puedo llevar un milloncito y medio de euros y a los cuatro años me echan o me hacen dimitir al año siguiente, pero los cuatro millones de euros no me los quitan, a mí me da igual que me pongan como un ladrón. Yo tengo mis cuatro millones de euros, o mis millones y medio, o lo que sea, lo que haya podido quitar. Señores, poca seriedad. Gracias. 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 Gracias.